Lo que estamos poniendo en valor es un proyecto, yo creo que muy importante, una apuesta que ya tomamos en el año 2015, que se ha sustanciado en el marco de un proyecto europeo con una financiación europea importante, POCTEFA, una financiación europea del 65%, que lo que permite es unir dos vías verdes importantes en Navarra, Bastán Vida Soa, con la vía verde del Plaza Ola, y de esa manera no solo eso, sino dar continuidad a la conexión de la red Eurovelo que viene desde Noruega y termina en Portugal. En definitiva, es un paso yo creo que muy importante en esa apuesta estratégica por un modelo de turismo sostenible donde el turismo de naturaleza, el turismo familiar, el turismo de bicicleta, pues juega un rol importante. Y además, abriendo Navarra a esa mirada, si uno pone un zoom, a esa mirada de esa red Eurovelo desde Noruega hasta Portugal, uniendo dos vías de gran tradición en Navarra, como son Bastán Vida Soa con Plaza Ola. Permite además la conexión con Bayona, la conexión también con San Sebastián y esa colaboración transfronteriza en el marco de nuestros territorios cercanos. Yo creo que es un proyecto que aporta infraestructura, por lo tanto, aporta la base para que en torno a él se desarrollen actividades siguiendo ese planteamiento, ese modelo estratégico, que también en el plan estratégico de turismo hemos desarrollado. 2,7 millones de inversión total en Navarra, de los 2,7, 1,65 inversiones además en distintas infraestructuras, en distintos puntos de todo el recorrido. Y yo creo que con la satisfacción, sin ninguna duda, además del trabajo compartido con todos los alcaldes y con toda la zona.